¡Suscríbete! 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 entonces, en el día de hoy, después vamos a hacer un par. Ahora, vamos a hacer el cámara para que se aclase un poco. Ahora, vamos a hacer el bónche de diferentes maneras. Vamos a poner la mano, vamos a poner la mano, un baño con agua. Entonces, vamos a poner la mano y vamos a poner la mano. Ahora, vamos a hacer el bónche. Entonces, vamos a hacer el bónche. Vamos a hacer el bónche. En donde vamos a hacer el bónche con Bongi Entonces vamos a poner la mano de la mano con el bónche de otros handleden. Vamos a ponerle de nuestro rubro cupo, nuestro food processor. Vamos a poner el tour aquí. Ok? Y ahora vamos a ponerle la mule aquí. La mule aquí. Vamos a ponerle la mule. Vamos a ponerle tres cucharas de agua. Tres cucharas de agua. Vamos a ponerle tres cucharas de agua. Vamos. Uno, dos, tres. Ok? Vamos a ponerle la mule. Vamos a ponerle la mule. Vamos a ponerle la mule. Bueno? Nosotros siempre vamos a ponerle un tiquito para después la mule. Vamos a ponerle más. aquí bueno no tengo un tiki ya el bónchín albaña tu camina eres de más fáciles y a mídia que ya traía de mi vida entrego que te vas a fumar mué no apeteó bastante de áudio de pocas y trove danos de menos de bom un tín un don que te queda foda receta la es un minuto vamos a poner pica si, cara de pica cara de pica es a pica tres ya bueno, es el y le nos tiene que sacar a este minero vamos a sacar todo este minero vamos a hacer un minero vamos a hacer un minero nos vamos a hacer un minero Ahora, ponemos una mezcla de un huevido entre los benedores que sonidos. La mezcla Bona y la mezcla de la mezcla de rejas que un caldo. Recuerda que la mezcla fija con suju, la mezcla a el marido. Suju la mezcla en azúcar. Cuando queso, para qué se hargan, eso es el marido. Para que se haya machucado, para que se haya mezclado. Pero, para que se pueda. Y se quede un poco. la efefe de pica, un nombre de gustes y pica, un nombre de cita solo para esta pica, entonces suco está brinché, y guste y guste, suco está brinché, vamos a poner dos dos promete, la dame chanete, los vamos a poner el mula, vamos a poner el mula, y vamos a poner la receta, vamos a poner dos teletes de salo, y vamos a poner el mula, y vamos a poner el Si no te leas de salo, si no te leas de baile dina, entonces no te leas de la mula tranquila, tranquila. Tiene una hora buena y estructura para el boquete. ¿Vale? ¿Vale? Si no te guste, no te leas de la mula para que pique, también es buena. ¿Vale? ¿Vale? Tremendo. La mula. Esto ese es lo que hacemos. ¿Vale? Si no te guste. Para hacer un amount de tres minutos. Ya, está bien. ¿Vale? Ahora tenemos un mazo課 aquí. No, no. ¿Vale? Ahora este es un mazo. Ahora vamos a poner cuatro telépsis de bacon powder. Vamos a comenzar con uno, dos, tres. Voy a poner en cinco. Es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para tragar aquí. Entonces, ya voy a hacer cosas que sonras, ya que tragarse, va. Ya voy a hacer la receta, ya voy a poner esto. Ya voy a ponerlo. Ya voy a ponerlo. Pero no me necesito. Ya voy a poner un papel para el papel, vamos a escribirlo. Ya voy a ponerlo. Ya voy a ponerlo. Ahora voy a poner amor para algo, voy a ponerlo con amor. Entonces, voy a poner amor, seguro, seguro. Esto aquí está bien, seguro, seguro. Vamos a ponerlo con la receta. Esto es muy simple. Ahora voy a ponerlo con un papel. Entonces, voy a ponerlo con un papel. Entonces, voy a ponerlo con dos. Entonces, esta es nuestra receta. Ya voy a ponerlo con el eje. Esto es muy simple, voy. Ahora sí, me dice que es muy simple. Esto es muy simple. Bueno, prácticamente, vamos a ponerlo aquí. Lo que más se hace, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. En esta receta. Vamos a ponerlo aquí a parte. Bueno, pero vosotros me tienes que confiar con esta simple verdad pero claro que voy a estar después si, a tu costa no estaba tapada, que esta pesada esta un saco y calco tres calos, no entiendo 10 años esta pesada, esta un calo 10 por ahí y me dice, me dice, me dice es saco de casal, mas era de un ember si, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice me dice, me dice, me dice, me dice que estoy en tu nen, me dice, me dice 7.5 si, entonces me dice en mi mogo la pie de molde che es bueno, mi es clinics sí ellos me dicen pues me dicen que no les izan judeza tan poco Lo que dice que es muy bueno. Lo que dice, es muy bueno. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Pero yo te voy a poner un poco de agua. Pero yo también le voy a poner un poco de agua. Un poco de agua. Es un poco de agua. Pero yo lo que hago es que siempre es un poco de agua. Y siempre es un poco de agua. Sí, es un poco de agua. Pero yo no me voy a empezar uno a uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.